¿No le dimos regalos para el Dr. Pepe? Gracias, Maite. Pobrecita ves mi Pepe. Me parecía yo un regalo, ¿verdad? No, sí lo traigo, pero no te lo voy a dar ahorita aquí. ¿No? No, porque es sorpresa. Sorpresa navideña. Sorpresa navideña. Oye, pero hablando de sorpresas navideñas, me ha hablado muchísima gente y me han escrito a preguntar que qué deben de llevar en un botiquín si se van de vacaciones. Aquí traigo un botiquín. ¿Tú qué empacas? Yo empaco. En un botiquín antes de irte de vacaciones. Yo te voy a decir la verdad, nunca me he llevado un botiquín. En el coche creo que hay uno, ¿no? Pero cuando voy en moto, mira, debería llevar. No tengo nada. Pero haz de cuenta, lo que pasa es que depende de dónde te vas a ir de vacaciones, es importante que sí llevemos cosas básicas. No es lo mismo si te vas a ir a una gran ciudad como tú, que vas a megalugares como Nueva York, o alguien que se va a hacer, no sé, que te vas a ir a andar en moto a la cuenca del Amazonas. Ahí sí debería llevar cosas. Yo creo que hay cosas bien importantes que hablarán sobre qué empacar en un botiquín. Tampoco cargar, yo platicaba con Bárbara antes de entrar al aire y me decía que ella lleva de todo, casi, casi yeso. No, Bárbara, ve su bolsa y trae un ratón. ¿Ratón? Sí, no, no, sí traen de más. Pero de botiquín les voy a decir qué es lo que sí tenemos que llevar. Ahí te va, vamos a abrir este y te voy a decir qué tenemos que tener. Primero que nada, cada persona tiene que asegurarse de llevar las medicinas que tome. ¿Tú tomas medicinas diario? ¿Necesitas tú algún medicamento todos los días? No, yo al revés, yo no tomo nada. Pero, por ejemplo, yo que tengo que tomar antihistamínico porque soy alérgico, no me puedo ir de viaje sin cargar con antihistamínico. Entonces, primero que nada, lo que tengas tú en tu casa, tienes la presión alta, vives con diabetes, asegúrate que tus medicamentos los lleves y eso siempre los lleves en tu bolsa de mano. Nunca los eches en la maleta porque ha habido muchas veces que se pierden las maletas. O te los quitan o algo, ¿no? O cualquier cosa. Sí, claro. Las cosas importantes. Luego, no es necesario llevar pinzas, tijeras, etc., si no sabes hacer nada de primeros auxilios. Pero en cuanto a medicamentos, siempre le recomiendo a alguien, sobre todo si van a ir a un viaje en donde no tengan mucho acceso a un doctor, que lleven ciertos medicamentos. ¿Pero qué sería lo básico que tendríamos que llevar? Te voy a decir. Yo, por ejemplo, siempre llevo aquí, enseño, un antihistamínico. Un antihistamínico, ¿ok? Aunque no lo creas, otra cosa súper importante. ¿Qué es un antihistamínico? Un antihistamínico es un medicamento que lo que te hace es disminuir la alergia. ¿Te has de cuenta? Cuando llegas a alguna hora, te da alergia y te pica la nariz, etc. No voy a decir ni una marca comercial ni ningún nombre farmacéutico, porque esto te lo tiene que recomendar tu médico, pero es una sugerencia. Luego, crema solar, todos, Charly. ¿Crema solar? Ok, bueno, pero esa no es como de emergencia. Pero te voy a decir, no es de emergencia, pero eso tiene que estar diario en tu maleta. Es prevención, es prevención. Esto es prevención y esto todo mundo, vayas a donde vayas, bloqueador solar. Ok. Luego, algún analgésico antiinflamatorio. ¿Sería qué tipo qué? Haz de cuenta, algo que te quite el dolor y te desinflame. No sé, te das un trancazo bajándote del avión, te das, te pones la maleta encima del pie. Ten cuidado, algo que ya conozcas que tengas en tu casa. Lo que ahorita recomendamos, por ejemplo, con la vacuna le decimos a la gente, tómate un analgésico antiinflamatorio que tengas en tu casa, casi todo mundo tenemos. Luego, si vas a la playa o por qué lugar... ¿Pasta de dientes o qué es? No, ni tampoco es pasta antihemorroidal. Bueno, si tienen hemorroides, siempre les recomiendo que las lleven. Pero una crema antihistamínica. Muchísima gente nos pasa, ¿no te pasa que te vas a la playa y a cierta hora hay gente que se le dejan ir los mosquitos? Sí, claro. Y por ahí dicen los mitos que son de sangre dulce, que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero sí parece que tiene que ver con cierto tipo de sangre. ¿Ah, sí? Eso ya platicaremos en otro momento. Pero algo interesante es que esas cremas antihistamínicas, ojo, no dije crema con cortisona, ya hemos platicado aquí en Sal el Sol del peligro de la cortisona, pero las cremas antihistamínicas para que no te estés rascando todo el tiempo. Esa en mi vida he escuchado de esas. Pues son buenísimas. Si te pica un mosco y te está rasca y rasca, cada vez que tú rascas una roncha, causa que te dé más comezón. Crece más, ok. Ok. Luego, un antibiótico de amplio espectro, y esto sí les digo con cuidado porque nunca recetamos por televisión. ¿Por qué antibióticos? Sobre todo si vas a ir a un lugar en donde no tienes acceso a un médico. Te vas a ir de Safari, África, te vas a ir a medio del... te vas a tomar una canoa en el Usumacin, te vas a ir a acampar, no sé, lugares donde no tengas acceso a un médico, siempre es bueno llevar un antibiótico de amplio espectro. ¿Qué quiere decir esto? Que cubra la gran mayoría de las bacterias. ¿Quién te va a decir? Tú, doctor. Aquí en la tele no damos recetas. Oye, es muy común que te pueda picar algún animal que a lo mejor tenga un veneno que a ti te haga más o menos que a mí. Por eso, entonces, ahí te pondrías el antihistamínico. Antihistamínico. Bueno, a menos que te pique una víbora de cascabel. No, pero por ejemplo, te vas aquí a Morelos y te pica un alacrán, que hay alacránes que son mortales. Te voy a decir, sobre todo en Morelos y en muchas áreas de la costa mexicana tenemos aquí alacránes que sí son verdaderamente peligrosos. Ahí lo que se recomienda es ir al centro de salud. No te automediques. Te podrás tomar un antihistamínico, pero siempre acudirás. Pero algo que te aliviene en lo que llegas. El antihistamínico. Y finalmente, a todo modo le digo, llévese un antiséptico intestinal y acuérdense lo que hemos platicado aquí de las diarreas. Tengan mucho cuidado con no sobretratar una diarrea. Un antiséptico intestinal es nada más algo que te controle más o menos la diarrea. Y nada más, Charlie, entonces... Te dijiste diarrea y Bárbara empieza a alzar la mano. ¿Tienes diarrea, Bárbara? Toma, te guardo este.